I can fly Este kit de habilidades porque promete un montón Comenzamos por su pasiva, os dejaré un pequeño vídeo adelanto para que podáis verlo también in game Pasiva, dominación del soberano Viego puede poseer temporalmente a campeones enemigos a los que ayuda a matar, curando una parte de su salud máxima Los objetos de Viego, ataques y las habilidades no definitivas se convierten en la de su enemigo asesinado Y obtendrá un lanzamiento gratuito de su propia habilidad definitiva Q, espada de rey arruinado, pasiva Los ataques de Viego inflejen un porcentaje de salud actual del objetivo como daño adicional Cuando Viego ataca a un enemigo al que golpeó, recientemente con una habilidad, el ataque golpea dos veces Pasamos con su activa Viego apuñala hacia adelante con su espada, dañando a todos los enemigos golpeados Continuamos con su W, fauces espectrales Viego carga y luego se lanza hacia adelante Lanzando una ráfaga de niebla que aturde y daña al primer enemigo golpeado La duración del aturdimiento y rango de niebla aumenta con el tiempo de carga Mientras que el daño y rango de carrera no lo hacen Continuamos con la E, camino rasgado Viego esparce una ola de niebla negra alrededor de una pared cercana Mientras está en la niebla, Viego se camufla y gana velocidad de ataque y velocidad de movimiento Y vamos acabando con la última E, rompecorazones Viego descarta cualquier cuerpo que posea actualmente y se teletransporta hacia adelante Atacando al campeón enemigo en el rango con el porcentaje de salud más bajo Y infligiendo daño adicional en función de su salud faltante Otros enemigos en el rango son derribados ¿Qué os parece este kit de habilidades, gente? Estáis hipeados, yo estoy muchísimo Próximo jungla que golpeará muy pronto Dentro de dos semanas en el PB Viego Y nada chicos, espero les haya gustado este vídeo Si es así, dejad un buen like, comentario Si es de calidad, dejad un buen like Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chau Chau Chau